¿Qué más? Presidente, aquí tiene un poema que hizo Andrea Mabo, ella tampoco pudo venir, ella tiene 12 años y es el Distrito Capital. Este poema, pues se va a ser publicado, pero además va a ser publicado este fin de semana en la prensa nacional, como un mensaje de todos los ministerios de la Vicepresidencia Social. No sé si quiere que lo lea. Se llama, yo lo voy a leer. Ok. Toca un poquito y el cuatro, pues. Este muchacho que está acá, presidente, es Adrián Quintero. Él ganó el talento juvenil. Grabó un video de él tocando cuatro. ¿Qué edad tienes tú, Adrián? 15 años. ¿Dónde naciste? Mérida. Mérida también. Allá están los jóvenes de Mérida. Arriba Mérida. Bueno, felicitaciones. Acompáñame para leer este poema y después tú tocas lo que quieras tocar, para que te vean por qué ganaste el premio. Fíjense ustedes, yo le dije ayer al Ministro de Cultura y a Héctor Rodríguez, vamos a organizar los días 1, 2 y 3 de agosto el canto juvenil en homenaje a Chávez aquí en Caracas. Todo el canto juvenil, traigan sus canciones. El canto del llano, el canto de rock, salsa, hip hop, rap, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, este fue el poema. Me dándole, pues. Se la ganó Andrea Müller. Perdón, Andrea Mabu. 12 años, Distrito Capital. Y escribió este poema desde su corazón. Un hombre llamado Pueblo. Hubo un hombre que dormía con los ojos abiertos. El mejor guerrero debajo de la lluvia. El más certero contra la oligarquía. Que habló hasta con el viento. Para que los pobres caminaran por los cielos de Bolívar. Un hombre de maíz en sus pasos de vida. Que se marchó cantando para que no lloráramos. Ahora se llama Patria. Ahora se llama Pueblo. Ese hombre se llama Hugo Rafael Chávez. Hasta la victoria siempre. Te amo y te amaré. Andrea Mabu. 12 años. Un hombre llamado Pueblo. Un hombre llamado Esperanza. Un hombre llamado Amor. Porque Hugo Chávez. Miren. Yo conocí bastante al comandante Chávez. La primera vez en mi vida que lo vi. Fue el 4 de febrero de 1992. Ya me habían contado un compañero. De las épocas liceístas llamado Ezequiel. Una vez fue para donde yo trabajaba el Metrobús. Allá en Bellas Artes. Y me dijo. Era agosto del año 91. Y me contó una larga historia. Yo dejé que él hablara. Me dijo que había una generación de militares bolivarianos. Que estaban cansados de tanta masacre contra el pueblo. Que ellos querían otra patria. Que querían convocar una constituyente. Yo le dije que es eso. Yo no sabía que era una constituyente. Que querían convocar al pueblo. Como lo convocó Bolívar hace 200 años. Para que construyéramos una nueva independencia. Y que estaban dispuestos a rebelarse. Contra el orden de la oligarquía. Yo me la quedé viendo. Eso era agosto del año 91. En la arepera de Bellas Artes. Ustedes no han comido arepas ahí. Ahí estábamos almorzando una sopa. Y yo le dije, mire. Querido camarada Ezequiel. Si eso es cierto. Cuenta conmigo. Yo dudo que sea cierto. Le dije yo. Yo dudo. Me parece que pudiera ser una trampa Ezequiel. Le dije yo. Cuidado. Porque ya habían matado muchos compañeros. Poniéndole trampas como esa. Ya habían sido compañeros que salían. Con un fusil en la mano. Una aventura. Y los estaban esperando para matarlo. Bueno. Pasó el tiempo. Había rumores. 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 Hasta que el 4 de febrero de 1992. ¡Poc! Insurrección militar bolivariana. Y a las 11 de la mañana. Apareció en la televisión. El rostro de aquel hombre. Yo no lo conocía. La mayoría no lo conocíamos. Y habló. Y dijo. No sé si ustedes han visto el video. De cuando el comandante Chávez habla el 4 de febrero. Y dice. Por ahora. No fue posible. Vendrán mejores tiempos. Y Venezuela tendrá. Que encontrar un destino mejor. Y le dio las gracias. A los oficiales que se habían lanzado. Yo viví aquí en la calle 14 del Valle. Y cuando vi eso. Pegué un brinco. Pero un brinco. Casi pegó al techo. Y pegué un grito. No lo puedo decir ahorita la grosería que dije. Dije. La cosa es verdad. Dije yo por dentro. Bueno. Y desde ese día me activé. Y yo no conozco un día de mi vida. Desde el 4 de febrero de 1992. Que yo no haya estado trabajando. Para la causa de Chávez. Para la revolución de Chávez. Para acompañarlo. Para estar junto a él. Y yo les puedo dar fe. Después lo conocí en la cárcel. Después lo acompañé desde el primer día que salió de la cárcel. El 26 de marzo de 1994. Aquí mismo. Cuando ustedes caminan por la esplanada aquí de los próceres. Y llegan a los monolitos. Ahí yo lo recibí. Nosotros lo recibimos. Ahí se bajó de un jeep. Había tanta gente que le reventaron la puerta al jeep. Y lo abrazamos. Y desde ese día lo acompañamos. Un hombre extraordinario. De verdad. Lleno de amor. Por eso que bonito este poema. Un hombre llamado pueblo. Un hombre llamado amor. Pudiéramos decir. Un hombre llamado historia. Que nos sembró de patriotismo el alma. Y despertó la conciencia para que ustedes. Ay muchachos. Que fuera de ustedes. Si aquí gobernara la burguesía. Que fuera de ustedes. Estuvieran ustedes huérfanos. Abandonados. Cuantos de ustedes hubieran ido a las cárceles ya. Reprimidos por sus ideas. Gracias a Chávez. Y a la historia. Ustedes son una juventud libre. Libre y rebelde. Y redenta. Que hermoso presidente. Bueno ya conoció a Adrián Quintero. Quien ganó el concurso Arte Joven en Talento. Usted le había dicho bueno que podía expresar su talento libre. Simplemente. Después que lo acompañara con la poesía. Así que le doy la pala. ¿Dónde aprendiste a tocar cuatro? En la Escuela de Música del Estado de Mérida. Ah bueno. Vamos a darle pues. ¿Qué nos vas a tocar? Quisiera interpretar. Este. Tocando el cuatro. Pero también cantar una canción inédita. Bueno. Que es. Escrita por. Hipólito García. Perfecto. Un micrófono para que pueda cantar. ¿Estás cómodo ahí? Estás como Mervi. Echa la rodilla para acá. Para él pueda abrir las piernas. Eso es. Para que te cómodo. Mi linda Venezuela, grande y hermosa. Eres tu al clave, el perfume de rosas. Eres tan prestigiosa, mi linda Venezuela. Por eso yo te quiero, oh perla más preciosa. Que prestigioso es cantarle a mi país. Es sentirse dichoso y muy feliz. Le canto con esmero, entusiasmo y alegría. Porque la quiero tanto, oh linda tierra mía. Por eso yo te canto y te doy mi inspiración. Porque eres tú mi encanto y te brindo esta canción. Eres tan prestigiosa, mi linda Venezuela. Por eso yo te quiero, oh perla más preciosa. Eres tan prestigiosa, mi linda Venezuela. Por eso yo te quiero, oh perla más hermosa. Bravo, excelente. Gracias. Excelente. Primer premio musical de este hermoso concurso. Arte joven. Y es donde yo digo, fíjense ustedes. Por aquí no está Ernesto Villegas. El novato del año. Pero fíjense ustedes. Fíjense, se pudiera agarrar, compañero ministro de la juventud. Es una tarea que te voy a entregar ahorita. La misión, la gran misión, jóvenes de la patria, debe tener un programa permanente en el sistema público de medios de comunicación transmitiendo todos los días esto que se hace. Fíjense. Todos los días un programa permanente. Con nuestros cantantes de los liceos, de las universidades. Con los artistas, los poetas. Un programa bien hecho. De concursos inclusive. Este concurso puede ser público, ¿verdad? Pudieran presentarse, no sé, 100 cantantes como... ¿Cómo que te llama? Como Adrián Quintero. Como Adrián Quintero. 100 cantantes como él. Y públicamente, después, se hace con un jurado la selección de quienes ganaron los premios, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo. Eso no amerita mucha complicación. No, solamente decidirse hacerlo porque tenemos las televisoras y además ustedes tienen una tarea que tienen que cumplir. A final de año, debe salir la televisora de la juventud patriota de Venezuela. Una televisora nacional, solo para la juventud y de la juventud por televisión digital abierta. Qué bonito, pues. ¿Qué más tenemos por aquí? Gracias, presidente. Estamos trabajando en todas esas tareas. Finalmente, presidente, en este concurso Arte Joven, tenemos a la compañera Anabel Varela. Ella hizo una escultura con desechos de reciclaje. Yo escuché la explicación de la escultura, de verdad. Es impresionantemente hermosa la explicación y la escultura. Yo pediría que sea Anabel la que explique, porque tiene mucho significado de amor, de historia, de nuestra patria. Así que, Anabel. Anabel. ¿De dónde eres tú, Anabel? De Caracas. ¿De qué parte? De Antímano. Ah, ¿qué edad tiene? Trece. Trece años. Pero eres alta, ¿verdad? Tu familia es de Deporte Alto. Sí. Es bastante alta, Anabel. Bueno, ¿y tú aprendiste esta hermosura para hacer arte desde hace cuánto? No, mi mamá es profesora de arte y ella me enseñó. Ah, qué bueno. ¿Y qué fue lo que hiciste? Explícanos. Bueno, aquí se ve reflejado la cara de Bolívar, dividida en dos partes, ¿no? La espada representa la parte que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, no lo que enseñaron en las escuelas antes. Y la otra parte, la está sucediendo un joven, fue la que nos enseñó nuestro Comandante Supremo. Vemos a un hombre aquí con una espada, que representa la espada de Simón Bolívar y la espada de Rubén Limardo, el triunfo de nuestro deportista olímpico. Y por supuesto, el rostro de nuestro Comandante Chávez. ¿Qué dice ahí en la bandera del Comandante Chávez? Nuestro legado. Nuestro legado. Cuando el Comandante Chávez en esa bandera dice nuestro legado, es nuestro. El legado de Bolívar, de Chávez y de todos nosotros. El legado de una patria nuestra, libre, independiente, de una identidad de la cual sentimos orgullosos y orgullosas. ¿Cuánto tiempo te llevó hacer esa obra? Un día. ¿Y de qué material la hiciste? Con aluminio de bebidas gaseosas, madera MDF y aerosol. Imagínense ustedes, reciclando materiales, fíjense ustedes. Cada cosa que ustedes han presentado aquí es un mensaje para el país tan hermoso. ¿Cómo reciclando podemos hacer arte? Y con el arte, hacer la vida más bonita, más hermosa. Yo te voy a decir algo. Ustedes deberían salir de aquí los que puedan. Juntos, junticos todos. Irse al cuartel de la montaña y llevarle de regalo al Comandante Chávez todos estos tremendos trabajos que ustedes han hecho. Y colocarle allá en el cuartel de la montaña. Ese regalo de esta joven de 13 años, que estoy seguro, es una de las cosas más hermosamente valoradas por el Comandante Hugo Chávez. Así que yo te propongo... Se me olvidó tu nombre. Anabel. Anabel, Anabel, Anabella. Yo te propongo, Anabel, de 13 años. ¿Tú estudias primer año? Sí, pase para segundo. Pasó para segundo año ya. Anabel, la gigante. Yo te propongo que tú misma lleves con tus manos y le regales al Comandante Hugo Chávez esta hermosura que has hecho. Ahora más tarde. Vayan juntos. Los felicito. Felicitaciones.